En esta ocasión tenemos una gran noticia para el Ecuador que queremos compartir. Education Cannot Trade, o la educación no puede esperar, Fondo Global para Optimizar y Fortalecer los Procesos Educativos en Situaciones de Emergencia, ha otorgado 7.410.000 dólares al Programa Multianual de Resiliencia para la Inclusión Educativa de más de 100.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El programa será implementado por UNESCO en colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil en coordinación con el Ministerio de Educación. La UNESCO tiene como uno de sus mandatos más importantes la educación y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En este contexto, es un honor para mí y mi equipo asumir la responsabilidad de llevar adelante el Programa Multianual de Resiliencia y garantizo que trabajaremos arduamente en beneficio de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, asegurando el acceso continuo a una educación de calidad inclusiva y equitativa, enfocados a acceso seguro a los servicios de educación y protección para la población en situación de vulnerabilidad que no se encuentra escolarizada. Reducción de discriminación y barreras para la continuidad de la educación y reintegración al sistema educativo de quienes han abandonado los estudios. Promoción de resultados de aprendizaje holísticos en la Ciudad de Danía. Acceso a servicios de protección de la infancia, incluida la prevención de la violencia de género. Movilización de recursos adicionales para financiar estrategias de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Programa Multianual de Resiliencia es un programa estratégico previsto para tres años que integra el apoyo a la política pública de inclusión y promueve espacio de atención directa en territorios identificados como emergentes, a la vez que funciona como un movilizador de recursos, ya que tiene un fondo semilla que financia Education Can You Trade y busca convocar a donantes nacionales e internacionales para financiar la totalidad del programa. Ya desde septiembre de 2019 se han desarrollado dos proyectos. El primero centrado en incrementar el acceso a la educación de calidad para personas en situación de refugio, inmigración de Venezuela y sus comunidades de acogida. Un segundo como respuesta emergente del sector educativo ante el COVID-19. Desde UNESCO ratificamos nuestro compromiso por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, apoyar el sistema educativo para la recuperación post-COVID-19 y generar las alianzas que sean necesarias para lograr una educación inclusiva sin ningún tipo de discriminación y exclusión. Invitamos a las organizaciones que desean conocer más sobre el proyecto y cómo sumar esfuerzos para mejorar el acceso a la educación para todas y todos en el Ecuador, contactarnos. El programa multianual de resiliencia es una realidad gracias al esfuerzo colectivo del Ministerio de Educación y organizaciones que trabajan por la inclusión educativa de todas y todos en el Ecuador. Y estamos seguros de que en los próximos tres años podremos evidenciar grandes avances para los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias.